Bueno Martín, lindo remate, entrando casi en el otoño, con un embrete, me parece, soñado, tanto Hacienda La Balanza, la invernada con mucha calidad, me parece la respuesta de los productores, de los que consignaron y toda una casa trabajando para este evento. Sí, se nos fue agrandando el remate, teníamos día a día agrandándose, anotándose, y llegamos casi a lo renunciado sobre 3.400 cabezas, lo bueno es que salió un remate bueno, con buenos valores, ágil, y en un rato lo liquidamos, me parece. Hacienda de muy buena calidad, cuando apareció algún, yo siempre digo, alguna escarapela en el medio, se destacó principalmente con algunos terneros livianos, con alguna ternera mediana, me parece que es importante que se premie la calidad genética. Y para destacar, teníamos unas consignaciones de un nivel muy, muy bueno, que no le tengo envidia a nadie, con los terneros de mi prima, que se me dieron las terneras de 50.000 pesos, con terneros de Maud de Rida, que se me dieron muy bien, lo de Marina, toda una consignación. O sea, y hasta lotes chicos, pero también muy buena clase. Gracias a Dios, lo que tuvimos encerrado, del primer lote hasta el último lote, muy buena hacienda. Muy buena hacienda. ¿Cómo era que me decías antes de la nota, ahí al lado de los corrales, que estabas preocupado porque te decían que la seca, que esto, que el otro, pero el remate anduvo? Es que nadie sabemos nada, es lo que siempre digo, todos piden opiniones y nadie sabemos nada. Vamos a trabajar el día a día. Lo que sí sostengo es que terneros se van a terminar muy rápido, va a faltar terneros, y que no se duden de si llueve o no llueve, que compren, que compren. Que compren porque lo gordo se termina, y no sé, pero se termina. Martín, el próximo remate en el mes de abril, ya seguramente el segundo miércoles, ahora adelantaron por el tema de la vacunación, pero en abril el segundo miércoles. Segundo miércoles, volvemos a la fecha, visto, lo nuestro, lo adelantamos por el tema de vacunación de Aftos.